Hola a todos. Hoy hemos preparado algo realmente impactante. Vamos a conocer los peligros que esconde la zanahoria. Una verdura muy nutritiva que conocemos y disfrutamos como alimento saludable. En concreto, presentaremos en detalle 10 alimentos que nunca se deben comer con zanahoria. Esta información es muy importante y está directamente relacionada con tu salud. Así que presta atención y mira hasta el final. 1. Naranja. El primer alimento a introducir son las naranjas. ¿Crees que las naranjas, que son ricas en vitamina C, son buenas para la salud, verdad? Sin embargo, comerlo con zanahorias puede ser perjudicial. Las zanahorias son ricas en un ingrediente llamado betacaroteno. Este betacaroteno se convierte en vitamina A en nuestro organismo. Pero el problema es que la vitamina C de las naranjas interfiere con este proceso de conversión. Como resultado, la vitamina A, un nutriente importante de las zanahorias, no se absorbe adecuadamente. Lo que es aún más aterrador es que si este fenómeno continúa. Aumenta el riesgo de deficiencia de vitamina A. La vitamina A es un nutriente esencial para mantener la vista, la salud de la piel y fortalecer la inmunidad. La deficiencia puede provocar diversos problemas de salud como ceguera nocturna, piel seca y disminución de la inmunidad. Por lo que hay que tener mucho cuidado. 2. Leche. El segundo alimento a tener en cuenta es la leche. ¿Sabías que la leche rica en calcio es buena para la salud ósea? Sin embargo, comerlo con zanahorias puede resultar problemático. La fibra soluble de las zanahorias interfiere con la absorción del calcio de la leche. Si come estos dos alimentos juntos, la tasa de absorción de calcio en su cuerpo disminuirá significativamente. Lo que puede provocar una deficiencia de calcio. Los niños en crecimiento y las mujeres posmenopáusicas deben tener especial cuidado. La ingesta diaria de calcio es importante para estos niños. Pero la combinación de zanahorias y leche puede provocar una deficiencia grave de calcio. Puede aumentar el riesgo de osteoporosis y debe evitarse. 3. Pescado. El tercer alimento a introducir es el pescado. Se sabe que el pescado rico en ácidos grasos omega-3 es bueno para la salud, ¿verdad? Sin embargo, comerlo con zanahorias puede ser perjudicial. Las zanahorias contienen mucho betacaroteno, un precursor de la vitamina A. El problema es que los ácidos grasos omega-3 contenidos en el pescado interfieren con la absorción del betacaroteno. Como resultado, ambos nutrientes no se absorben adecuadamente. Lo que es más grave es que si esta combinación continúa durante mucho tiempo. Puede producirse deficiencia de vitamina A y deficiencia de omega-3. Es necesario tener precaución, ya que puede provocar una disminución de la visión, una mala salud de la piel y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 4. Café. La cuarta cosa a tener en cuenta es el café. Mucha gente disfruta de una taza de café después de una comida, ¿verdad? Sin embargo, beber café después de comer zanahorias puede resultar muy peligroso. La cafeína del café interfiere con la absorción del betacaroteno de las zanahorias. Como mencioné anteriormente, el betacaroteno es un nutriente muy importante. Como precursor de la vitamina A, comer estos dos alimentos juntos puede causar problemas con la absorción de vitamina A. Lo que es más grave es que el café también interfiere con la absorción del hierro de las zanahorias. Puede aumentar su riesgo de anemia. En particular, las mujeres embarazadas o las personas con deficiencia de hierro deben evitar absolutamente esta combinación. 5. Mantequilla de maní. El quinto alimento a introducir es la mantequilla de maní. A mucha gente le gusta la deliciosa mantequilla de maní con sabor a nuez, ¿verdad? Sin embargo, comerlo con zanahorias puede ser perjudicial para la salud. La mantequilla de maní tiene un alto contenido en grasas. Esta grasa interfiere con la absorción del betacaroteno de la zanahoria. El betacaroteno es un nutriente soluble en grasa, por lo que se puede absorber bien cuando se consume con una cantidad adecuada de grasa. Pero si el contenido de grasa es demasiado alto, como la mantequilla de maní, puede tener el efecto contrario. Lo que es aún más aterrador es que esta combinación puede provocar un aumento de peso. Cuando se combinan las bajas calorías de las zanahorias y las altas calorías de la mantequilla de maní, terminas consumiendo más calorías de las que crees. Quienes están a dieta deben tener especial cuidado. ¿Has oído hasta aquí? Sorprendentemente, esto es sólo el comienzo. Los alimentos que se introducirán en el futuro pueden ser aún más peligrosos. Sigamos averiguando. 6. Chocolate El sexto alimento a tener en cuenta es el chocolate. A mucha gente le gusta el chocolate dulce, ¿verdad? Sin embargo, comerlo con zanahorias puede ser perjudicial. El chocolate contiene un ingrediente llamado ácido oxálico. Este ácido oxálico se combina con el calcio contenido en las zanahorias para formar una sal insoluble. Como resultado, el calcio no se absorbe adecuadamente y se excreta del cuerpo. Lo que es más grave es que si este fenómeno continúa, aumenta el riesgo de cálculos renales. El oxalato de calcio es una de las principales causas de cálculos renales. Las personas con enfermedad renal deben evitar absolutamente esta combinación. 7. Salchicha El séptimo personaje principal es la salchicha. Las salchichas se suelen consumir como refrigerio o guarnición. Pero comerlas con zanahorias puede ser perjudicial para la salud. Las salchichas contienen un aditivo llamado nitrito de sodio. Este ingrediente puede reaccionar con la vitamina C de las zanahorias para producir nitrosaminas, que son carcinógenas. Se sabe que las nitrosaminas son una de las principales causas de cáncer de estómago. Lo que es aún más aterrador es que si esta combinación continúa durante un largo periodo de tiempo. El riesgo de desarrollar cáncer aumenta significativamente. Las personas con problemas gastrointestinales deberían evitar absolutamente esta combinación. 8. Té verde El octavo alimento a introducir es el té verde. Se sabe que el té verde, que es rico en antioxidantes, es bueno para la salud, ¿verdad? Sin embargo, beberlo con zanahorias puede causar problemas. Un componente llamado catequina del té verde interfiere con la absorción del betacaroteno de las zanahorias. La catequina es un poderoso antioxidante, pero también tiene el efecto de inhibir la absorción de vitamina A. Lo que es más grave es que la cafeína del té verde también interfiere con la absorción del hierro de las zanahorias. Puede aumentar su riesgo de anemia. En particular, las mujeres embarazadas o con deficiencia de hierro deben evitar esta combinación. 9. Tomates El noveno alimento a tener en cuenta son los tomates. Se sabe que los tomates, ricos en licopeno, son buenos para la salud, ¿verdad? Sin embargo, comerlo con zanahorias puede ser perjudicial. El contenido ácido de los tomates puede interferir con la absorción del betacaroteno de las zanahorias. Además, el licopeno de los tomates y el betacaroteno de las zanahorias compiten entre sí. Por lo que es posible que ambos no se absorban adecuadamente. Lo que es aún más aterrador es que si esta combinación continúa durante un largo periodo de tiempo. El equilibrio antioxidante puede verse alterado. El licopeno y el betacaroteno son antioxidantes importantes y, si se altera su absorción, esto puede aumentar el estrés oxidativo en el cuerpo. 10. Alcohol La última y más peligrosa combinación que se debe introducir es la de zanahorias y alcohol. Muchas personas disfrutan de los palitos de zanahoria como refrigerio. Pero este puede ser un comportamiento realmente peligroso. El alcohol interfiere significativamente con la absorción del betacaroteno de las zanahorias. Además, el alcohol interfiere con el proceso de conversión de betacaroteno en vitamina A en el hígado. Como resultado, aumenta el riesgo de deficiencia de vitamina A. Lo que es aún más aterrador es que el alcohol neutraliza el efecto antioxidante de las zanahorias. Esto significa que los antioxidantes de las zanahorias no pueden prevenir el daño hepático causado por el alcohol. Nunca los tomes juntos ya, que pueden representar una grave amenaza para la salud de tu hígado. Ahora, ¿están sorprendidos? No es sorprendente que alimentos tan comunes puedan volverse tan peligrosos cuando se combinan con zanahorias. Hay combinaciones de alimentos peligrosas que no conocíamos. Por lo que debemos tener cuidado en el futuro, ¿verdad? Pero no te preocupes. Las zanahorias son un alimento realmente bueno. Siempre que se eviten estos alimentos. Es rico en betacaroteno, que ayuda a mantener la salud de la visión y la piel. Y también es rico en fibra dietética, que es buena para la salud digestiva. Además, se dice que las sustancias antioxidantes contenidas en las zanahorias son eficaces en la prevención del cáncer. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta es que el consumo excesivo de zanahorias no es bueno. Comer demasiadas zanahorias puede provocar una afección llamada carotenemia. Existe un síntoma de que la piel se vuelve amarilla. Pero afortunadamente no supone ningún daño significativo para la salud. Se dice que lo apropiado es uno a dos zanahorias al día. Asegúrese de recordar esta información por su preciosa salud. Y por favor dígaselo también a la gente que te rodea. Puede ayudar a mantener a alguien sano. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Era información esencial para tu salud, ¿verdad? Si desea recibir más información útil como esta, asegúrese de suscribirse, darle me gusta y activar las notificaciones. Tu clic significa mucho para mí. Y si hay personas a tu alrededor a las que les gustan las zanahorias, asegúrate de compartir este vídeo. Ayudará a proteger la salud de sus seres queridos.